¡Hola! ¿Qué tal estáis gente? Bienvenidas un día más aquí a este nuestro canal gente estamos aquí en Overwatch, estamos aquí con nuestro querido Lifeweaver que ha recibido un pequeño bufeo en su árbol y en fluir, creo que lo han subido unos segundos, pero no es malo vaya, perdón, perdón yo no puedo eh no puedo eh, ven aquí, ven aquí vamos a ver ahí estamos no puedo eh, no puedo este ok vale por aquí, por aquí, la Tracer por aquí dejar, dejar a la Tracer dejar a la Tracer y tirar para adelante es que esta, es que me la van a matar a este eh, eh, eh ven, 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 ven ven aquí, que te matan no puedo eh, es que no puedo eh, es que no puedo con la otra eh, lo siento me voy, es que no puedo, uff, no puedo no puedo, es que no puedo más curarlo, es que aquí hay tres, gente no puedo venga, va venga, va venga, va venga, va no puedo, no puedo, me he quedado a pillar, vale, me he quedado a pillar, no puedo no puedo, no puedo, ah, tampoco podía tanto eh, vale, bueno, no pasa nada, seguimos avanzando si seguimos, a mi me, no me importa yo lo que quiero es ganar una competitiva ya, de verdad, pero, no dejarlo al final, vale, no dejarlas al final, porque si no, no se puede mierda, what, pero porque no me la ha subido no me ha subido la, a ver mira, no me la ha subido, ahhh, se me ha como, buggeado un poco, por claro, al estar la ulti no me ha dejado, bueno va aca vale 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 yo no puedo eh vale vale yo no puedo eh ¿dónde esta? no puedo eh, no puedo no puedo eh, no puedo uff, bueno, por lo menos hemos salvado un poquito a la otra es que yo no se porque se la ha cambiado vale yo no puede ser, hemos llegado a 101 bueno, no puede ser, no, si que hemos llegado hemos llegado a 101, no está mal mierda, no puedo es que no puedo, es que hay que agruparse venga va y es que yo soy una loca de, de tirar pa'lante eh ah, mierda, no he podido salvarlos, me cago en su madre no he podido salvar, ay, porque no recarga tío, no he podido recargarlo, me cago en todo no, 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 socorrito, socorrito, socorrito tío, no se ni como lo he hecho, vale, no se ni como lo he hecho no se donde esta, pero yo curo tío, al 71 se habían quedado ven, 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 ven mierda, quería coger al otro no pasa nada, no pasa nada dale, dale no puedo, ay, socorrito, chichet, donde vas tu, donde vas tu no la vas a revivir no la vas a revivir, la, la Messi no iba a revivir al maua eh lo tenia yo claro, aunque yo muriera, iba a ir a por ella bueno, hombre, como que me la ha sudado todo el Reaper como que me la ha sudado, ¿no? un poquito ay, tío, venga, va a ver, un segundito el genji, el genji, el genji, el genji, el genji, el genji no puedo eh, no, mierda, no puedo vamos, vamos, vamos a darle ahora vamos, vamos vale, va, ha venido, ha venido, ha venido donde está, donde demonios está pero yo le he dado venga, va, tirar pa'lante venga eh, eh, no, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde va la Moira? ay, la Moira, la Mercy no sé a dónde iba what? ay, 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 ay no puedo sacarlos eh, no puedo sacarlos vale vale vale, seguimos ok ¿dónde está? no, mierda que asco bueno, hemos hecho doce tío, no sé vale, venga, va vamos vamos a ello vea, que queda menos de un minuto por favor si no nos superan estamos bien venga, va vale vale, el mago afuera no, mierda no, mierda vale, estaba afuera no, mierda quería al otro salvarlo no, mierda yo,性es al otro no, mierda no, mierda victoria, eso es eso es g g g g g g g uff ay, esta gente vale 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 Ok Vale, vale, ah, vale Esto la había matado, me llevo yo Me llevo yo Ay Vale, bueno pues Gente, la primera competición Esta está buenísima Os digo yo que estaba A punto de bajar otra vez al tercero Os digo yo que Estuve a punto Era, de hecho De la progresión De todos Que es la que acabamos de hacer Casi vuelvo a hacer al quinto Para que lo sepáis Y me había quedado en el uno Había vuelto al dos Otra vez, veis la primera victoria Del día Es que antes he hecho una rápida Vale Vale Y ya os digo, había quedado Casi un poco más Y me vuelvo Al bronce cinco Volví otra vez Recuperarme al bronce dos Yo me quedo aquí Me quedo aquí Y ya la siguiente temporada Para hacerlos todos Ya Vuelvo a hacerlo Porque de hecho Veis Veis la combinación Me quedé en el uno Bueno, en el dos, perdón Bajé al cuatro Y ahora otra vez estaba en el dos Y ahora me estoy haciendo el dos Así que es dos, uno Y ya salimos al siguiente Tío, lo que sí que me da más rabia Es el de apoyo Tío, el de apoyo Tengo que darle bastante Mira, ahora he cambiado En la competitiva Estoy dándole a la UB A Ilari y a Zenyatta Que bueno, que raro Bueno, no pasa nada Gente, el caso es ganar Espero que hayáis disfrutado de la partida La primera partida que hago Aquí grabada para vosotros Bueno, para el canal De hecho De la temporada 10 Creo que Lightweaver Sí que se ha notado un poquito Lightweaver Las notas del parche Que ya en el anterior vídeo A ver, un segundo Vamos a bajarlo un poquito más rápido Sombra, Tracer Ilari, Lucio Aquí Aumentó la sanación Aumentó la sanación O sea, que se regenera más rápido Vale, no A ver, no me he dado cuenta De 50 a 60 A ver, suele ser de diferencia Y el árbol de la vida Que ahora los pulsos En vez de 75 90 A los aliados Y aquí Sí que Sí que lo he notado Un poquito más A ver, no es que lo haya notado No es que sea una experta Pero creo que sí que Aguanten un poquito más Los Sobre todo ha sido Cuando le he puesto a Orisa Que estaba la pobre Estaba que se me moría Y ahí sí que se ha notado Vale Bueno, pues Lightweaver Lo tenemos aquí De hecho, a ver Tenemos Una is Mira, a ver que me ha destacado La IA de Overwatch A ver que tal No sé yo que me ha destacado Vamos a ver que tal No sé yo Claro, es que De lo que me haga A lo que sea realmente Que sea una buena partida Ya Veremos A ver A ver Cárgate Cárgate el momento Por favor El mejor momento ha sido este Que lo sepáis Oye, esta Esta me gusta mucho Vale, aquí hemos matado a Mauga Aquí hemos salvado Tío, esta Ah, vale Ostras Sí, 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 sí Nada más Nada más Por haber hecho esto Con Messi Sí, 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 sí Me la voy a guardar Gente, de verdad Me despido a todos vosotros Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por estar por aquí Por de verdad Acompañarme día a día Gracias a los nuevos Gracias a los notas nuevos Por pasaros por aquí Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me dais Muchísimas gracias Y ya estoy empezando otra vez A contestar Vale Ahora sí Dame un Entre hoy y mañana Ya tendré Creo yo que tendré Todos contestados De verdad Disculpadme De que no haya contestado Estos días Pero ya sabéis Que la semana pasada Fue caótica para mí Caótica Demasiado Así que esta que estaré Un pelín más tranquila No es que esté tanto Pero sí que puedo Por ejemplo Este sí que vais a tener Por lo menos Todos los días Excepto el viernes Que ya sabéis Que el viernes Descansamos Así que gente Me despido a todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao